No les contesto, pero estrenamos un juego nuevo. ¿De qué se trata este juego nuevo? Mirá, tenés cuatro tiros para apagar las velas. Son el típico frisbee de la playa. Hay ocho velas, tenés que apagar las velas. Cada vela apagada son 200 pesos. Si apagás, si lográs apagar todas las velas, te vas a poder llevar y sumar a tu pozo acumulado 2.000 pesos. ¡Vamos! Vamos a apagar las velitas, vamos a apagar las velitas. Acá están las velitas. Atención, van a jugar nuestros socios. Suman para su equipo. Mirá que, Tito, tenemos toda la esperanza puesta en vos porque necesita sumar. Sí. Si quiere seguir en el juego, si quiere alcanzar al equipo del turco. ¿Qué te pasa, Tito? Yo voy a dar ventaja porque yo soy zurdo y como tengo, ¿viste? Que tengo el fierrito este acá y los clavos. Si la con la derecha, si voy a dar ventaja. Abre el paraguas. Voy a dar ventaja. Y la vela está apagada. Voy a dar ventaja. Ahora prendemos la vela. Quedate tranquilo. Van a apagar los chicos. Van a sumar. Ahora, ¿puedo preguntar una cosa? Si yo apago la verde, ¿suma para él? No. No tiene nada que ver, ¿no? Los colores ahí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se apaga la vela. Se apaga la vela. No importa si sea verde o si sea roja. ¿Están todas las velas prendidas? ¿Quién arranca? Estaba arriba el rojo. El verde. El verde. ¿Quién va a arrancar? Estaba arriba el rojo. Arranca el equipo rojo. Arranca el equipo rojo. Vamos, turco. Dejá de abrir el paraguas. Es tu momento de sumar. Malísimo. Se puede hacer. Se puede hacer, ¿eh? Uh, está muy bueno, ¿eh? ¡Vamos! Dos. Dos. ¡No te asusté, perro! ¡No te asusté, perro! ¡Uh! ¡No te asusté, perro! Último tiro. Pará. Último tiro para Tito Esperanza. Último tiro. Último tiro. Dale. Dos, loco. ¿Quién sí? Una, no. En el medio estaba media muerta. No jodas, no jodas. Apalaste. No jodas, ¿eh? Estaba media muerta. Turco, te calmaste. Vas al rincón, ¿eh? Si no te vamos a poner penitencia. Apagó una sola vela el equipo del turco. Tito, es tu último tiro. ¿Qué? Dale. ¿Vos podés? Pero ¿por qué tardás tanto? ¿Por qué me hablas? Se puede tomar su tiempo, déjalo. Se termina el programa. Dale. ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! Muy arriba. Bueno, en este caso, suma solamente el equipo rojo con una sola vela apagada. Es el turno de las chicas. Vengan. Primero va el equipo rojo. Primero juega, vamos a jugar. Primero juega ella. Vos sos profesora de gimnasia, ¿no? Hice el curso de personal training. Hice el curso, pero ¿de qué trabajás? Tengo un emprendimiento de ropa interior. ¡Ah! Estudio abogacía. Estudio abogacía, claro. Lo que pasa es que sabía que te despidieron en pandemia. Trabajabas en un local de ropa. Y es uno de estos tantos casos que lamentablemente la pandemia se llevó el puesto de ella y te reinventaste. Exactamente. Me puse a estudiar, a hacer cursos y aparte a emprender. ¿Y te va bien con el emprendimiento de ropa interior? Sí, bastante. Sí, bien. Aparte tengo mis tiempos para estudiar. Claro, está bueno. ¿Viste? Hay que acomodarse a la malaria. Y aún se va acumulando. Cuatro tiros para nuestra amiga, para el equipo rojo. A ver cómo te va en este juego. Tiempo. Poco frisbee, poca playa. Poco frisbee. Vamos, vamos, dale. Otro, otro, otro. Cuatro tiros. Sí. Malísimo. Listo. Cero. Este es muy complicado. A mí los chicos de la función me dijeron que lograron. Apagar todas las velas. Nuestra productora dice que apagó tres velas. No sé. ¿Qué te pasa? Hay una que está... Hay una que está... Mirá, la rojita. Ahora entra a aprenderla. Barbie, es tu momento. Es tu momento de brillar. Vos tenés que controlar también. Ahora llega nuestra amiga Barbie. Me gusta. Quiero que sumes. Quiero que más o menos emparejes un poco. Barbie, ¿estás lista? Mientras no rompa el decorado, creo que para mí es negocio. No pasa nada. No pasa nada. Ahí estamos prendiendo la última vela para Barbie. No sé qué le pasa a esta vela. No, ahora va a poner otra. Si no, le podemos dar a nuestro compañero. Ahí está. Ahí están cambiando la vela que viene complicado. Es el momento de Barbie. Tiene que sumar. Cada vela son 200 pesitos. Y si podés apagar todas las velas en el tiempo que necesites, te llevas 2.000 pesos. Vamos Barbie, ¿estás lista? ¿Jugaste al frisbee en la playa alguna vez? No, no. Vamos a ver cómo te va. A ver si te va mejor ahora. Dale. Primer tiro para Barbie. Malísimo. Al camarógrafo le quiere dar. Vamos, segundo tiro. Se va muy arriba, chicos. Tiene que ser descendente el movimiento. ¡Ay, apagó! ¡Vamos! ¡Apagó! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Se volvió a prender Barbie. Ella pareció que se apagó, pero no. Vamos, a ver. Se es que antes de tiempo. ¡Qué lágrima! A ver, último tiro. ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se apagó! Apagó una vela. Algo es algo, querida. Sumaste. Vamos de a poquito. 200 pesos. Es muy, muy de a poquito el juego de Barbie. 200 pesitos suma. Viene muy bajo. 450 el equipo verde. Tito, ¿qué pasa con Tito? No lo venís ayudando. No, la verdad es que no. ¿Eh? Un papelón. Un papelón. Un papelón, Tito. ¿Y de qué estás? Hace mucho que no sabemos de vos. ¿Dónde estabas, Tito, vos? Estaba guardado. Estaba guardado. ¿Seguís trabajando? ¿Tenés el entrenamiento? Sí, los personalizados. Ah, tenés... Sí. Hacés eso. También, todo. Había que arremetarse. Así que, no, estoy con los personalizados ahora. Con eso que te dije que terminé la facultad. Y los proyectos que habían, entre comillas, de tele, se pararon. Está todo, y está todo medio complicado. Está todo raro. Sí, sí. ¿Te gustaría trabajar como periodista deportivo? ¿Quién tenés como referente de periodista deportivo? La verdad, voy a ser sincero, a nadie. Estoy más del lado del deportista yo. Ah, 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 ah. Me siento mucho más deportista que... Le va a ir bien. ...que periodista. Entonces, entiendo lo que le pasa al deportista, que siempre están criticados en un montón de aspectos. Claro. Es un gremio complicado el periodista deportivo. Sí, sí. Es complicado. Es complicado. Son difíciles los muchachos. Pero bueno, nada. Tampoco es tan fácil pasar del lado de deportista a periodista deportivo. No, no, pero yo estoy del lado de la línea, de adentro de la cancha todavía. Me siento así, aunque esté viejo, me siento así. Bueno, te vamos a ver seguramente. Le paso, le mando un beso a Horacio Pagani, que está mucho mejor, que si Dios quiere, ya mañana le dan el alta, que estaba con coronavirus y para mí es un referente del periodismo deportivo, que está muy bien. Pero bueno.